Instagram arroba Geraldine Bazan, Geraldine Bazan se encuentra más enérgica que nunca. A pesar de que pasó por momentos muy complicados, hoy por hoy la mujer de 35 años le dice al mundo que está dispuesta a todo como persona y como actriz. Tal parece que Geraldine interpretará a un divertido personaje el cual tiene una vestimenta muy particular, ya que se basa en una peluca color morado o una blusa de escote profundo que ha sorprendido muchos. Esto es una clara muestra de que la actriz se encuentra más activa que nunca y su carrera como actriz parece ir mejorará cada vez más, pues comparte en constantes ocasiones a través de sus redes sociales algunos de los proyectos que se encuentra llevando a cabo. Lee también, la ropa interior de Meghan Markle está en boca de todos que pasó. En esta ocasión, Bazan nos impacta a todos con una peculiar vestimenta que nos dejó sin palabras, pues nunca la habíamos visto cpn atuendo similares. Geraldine luce una versión más coqueta y divertida y esto generó comentarios muy positivos, que hermosa te ves, me encanta como luces, esa peluca te queda bien, que sexy eres, muy guapa como siempre, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. ¿A ti qué te parece, Geraldine Bazan, escote profundo, peluca morada, personaje vida de Geraldine Bazan tras divorcio Gabriel Soto?